no parece no no vámonos hay que hacer ya muchas operaciones tío que si no yo te doy y muchas veces a lo mejor como no haya alguien que lleve esas cuentas y eso no sabes si lo has hecho bien si no lo has hecho bien sabes siempre te quedas a duda entonces mira el robot que me cargante ojo no sé por aquí el arma de ocultar que hay cámaras si por aquí habrá algo ah he desactivado las cámaras parece por la mierda y aquí habrá algo no y arriba puede subir no vale pues seguimos por aquí vale yo he venido de donde ya no me acuerdo vale aquí tenemos una puerta que será el ascensor vale si bueno por aquí viene claro y no sé si el ascensor entonces para aquí podemos recuperar vida pero estoy bien no sé si el ascensor será éste no podremos girar ascensor tío y no me quiero saltar a ver si va a ser por aquí porque aquí tenemos esto muy grande que parece un ascensor verdad pero no y para acá nada pues entonces para atrás vale que está el rincón friquilín cómo llevas tío bueno aquí a lo mejor no tenemos que venir más pero tengo la vida al máximo cargo transport tendremos que ir para allá no a ver que yo vea el mapa de aquí a cargo transport exactamente como veis está después min en trance vale hasta currando ahora no nada tío y pone ahí un que curra en una gasofla tío vale no sé si este es un cara azul este que le compré la pistola verdad si se le compré la pistola vale este es el ascenso esto es un ascensor por donde yo bajé pues ahora voy a subir vale vamos a esperar que venga aquí esto no sube verdad tenemos que subir tenemos que encontrar la manera de una caja o algo vaya para arriba vale ahí viene una caja vámonos y subimos pues nada tío que te vaya que te sea muy leve tío y estás de noche siempre no porque ayer igual no vale pues aquí estamos chicos vale tenemos aquí una máquina gastada desde ayer lo quería decir pero menudo graficote este es el top de la consola sin duda no gráficamente del juego no tengo quejas para la época en la que salió de hecho de una cosa estuve viendo en youtube como se veía los remakes de este juego yo te digo una cosa no tienen ningún mérito en comparación con este en la época pero así os lo digo dos noches a la semana bueno nada tío porque sea muy leve vale flor 2 y aquí tenemos una puerta vamos a ver de nuevo el mapa estamos en cargo transport no sé si tenemos que ir para acá urpe cargo transport o para acá no pues es para allá vale hace carga para mí todo gráfico de la consola es el panzer dragon lo que pasa que a mí ese estilo de juego no me gusta tío veis ya y estos son guardias no sé si son guardias yo por si acaso me voy a equipar la pistolita no parecen guardias verdad hola void no puedo hablar con ellos tío alonso pero alonso caparró o alonso no vale no sé si es para acá aquí fue donde conseguí la tarjeta quizás es por aquí quién coño me dispara las cámaras no vale aquí es donde podía bajar que me mataron una vez vale somos 12 y la hora que es mikimoto os voy a saludar ahora que es sobre todo en españa no así que saluda a todos los españoles que estéis por ahí todavía dando el callo de verdad y eso que hoy empezó más tarde y saluda mira a toda latan que se note el poder de latan coño hostia saludo por ahí a mikimoto azokane diacedo frikilín rincón frikilín guambo animosi es que hay un montón de bots entonces césar xfc yo voy a saludar a los que creo que no son bots si hay alguien que no salude y pedreito 74 la muerte en ferrari no sé si natalia 26 j por aquí tenemos también avise el pirata y es que creo que es que no sé waffle mother es que es que me salen un montón de bots tío la verdad es que no sé vamos a santiago voy a ver dónde estoy vale en qué parte del mapa estoy vale ah estoy en upper mines me he ido patrolao nada nada vámonos para atrás es para otro lado chicos es la puerta para acá coño será para allá entonces no vale si me voy para acá yo ahora le pongo aquí el mapa upper mines no sigo en upper mines pero no había otra salida no o sea yo vengo de aquí aquí hacia una carga a lo mejor que hay que pasar por upper mines para llegar a o hay que subir más a lo mejor hay que subir más locos voy a intentar subir más a ver y santiago hasta ahora buenas venavites que tal como si o fueseos como si no sé qué quieres decir pero bueno bienvenido venavite tío que tal como está espero que estés de puta madre vale a ver si viene otra caja ahí viene otra caja venga vamos a subir a ver si suerte me lleva otra planta o algo si arriba hay otra planta preparamos la pistola que no me enfine un pelo a ver a dónde estamos a ver dónde estamos ahora vale bueno estamos en el mismo sitio que el otro encargo transport pero supongo que quizás desde aquí si podemos acceder a upper mines o sea aquí no hay salida tío ah es que la puerta está ahí que pasa a esta hora como si fuésemos bots un placer venavite tío espero que estés de puta madre y nada y bueno como es la primera vez que está por aquí que sepa que este canal sobre todo se hacen cositas en la Xbox clásica aunque jugamos de todo en la Xbox clásica la 360 la Play 2 el PC pero sobre todo hacemos cosillas en la Xbox clásica vale así que welcome miren trance vamos bien por aquí chicos estaba yo más perdido que el barco de arroz y estaba yendo de donde al principio o sea que vale avanzamos vamos a buscar por aquí por si acaso no hay nada vale pues tenemos una rejilla ya sabéis lo que nos toca gatear como una perra a mi me viene escándalo cuando estoy de noche te conozco hace ah me conoces del retro genial tío yo a ti no por lo menos con tu nick así que así no te conozco vale vale escalerita va mira tío aún estando en un túnel en otros juegos tío como he jugado hasta en el de la cosa que nos metemos por túneles y eso en comparación con este va no no hay color tío no hay color vale guau se está cayendo todo que se ha caído ya no podemos volver atrás vale allí mata a los guardias ¿se acordáis? allí es donde me mataron un par de veces y ahora estamos por esta zona tío vale por ahí nos caemos por ahí no tío ¿qué hago? luego estamos no sé aquí donde adiós al final me tenía que caer tío así que no puede ser así que no puede ser madre mía yo vaya pelo tengo vale bueno vale es por aquí ¿verdad? a ver si es que hay otro sitio tiene que ser por aquí tío esto se rompe en cuanto pasamos tendré que saltar para allá tío ¿cómo será? tío así no veo tiene que ser así yo vengo de allí no hay nada allí hay un extintor o algo podemos disparar no es que para allá no voy a llegar tío o sea yo puedo saltar si queréis pero yo creo que para allá uy que me caigo yo creo que allí no llego ¿eh? se llama Andrés muy buena Andrés ah por aquí me puedo meter en un conducto por donde me caí por aquí ah hostia que buena vista loco es verdad muchas gracias muchas gracias a Zonigware tío vaya vista loco la rejilla por aquí la caemos pero no por ahí ¿no? tío vaya vista tiene tío de hito en el minecraft tío jaja vale por aquí una escotilla de aire pero vamos a ir para adelante y una escalera escotilla de aire no sé para qué tenemos la llave y hemos subido por ahí vale vale si quiero entrar puedo entrar es que quiero ver todos los caminos por si hay algo ¿sabes? y la escalera ¿dónde me lleva? y la escalera me lleva aquí que es más de esto vale me da igual yo quiero ver que sale vale esta rejilla no la he abierto salir a lo de main en trance eso como se llame ¿vale? hostia hola poli ay no le he dado joder tío no me han dado huevos tío es que cabrón me has quitado un montón de vida puto vale a ver dónde estamos ahora ¿vale? en mine en trance es por aquí ¿vale? pero la escotilla de aire de esa no sé pero por aquí no es hostia tengo ya dos palos de vida es que este me ha quitado un montón tío no sé si matarme me ha quitado otro cuadro de vida espero que pronto haya vida aquí teclado pero pone acceso denegado o sea por aquí no es ahí hay otra escotilla esto va a ser un laberinto de escotillas que flipa vale esto sale creo que de donde mismo eh que tenemos aquí paquete de tabaco game concept está disponible vale 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 esto sale donde mismo pero no no quiero ir donde mismo quiero ir para atrás ¿cuánto llevas el directo? ¿cuánto llevas el directo? mira pues llevo justamente una hora y media Andrés vale 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 ¿dónde está la pistola? toma toma chaval a la mierda he visto por aquí otra rejilla que vale un panel ala sin luz hemos dejado todo esto sin luz ¿esto qué es? un botiquín pero esto no cura ni nada ¿no? vale bueno pero si dejamos todo sin luz no podemos ah bajar por aquí se para esto vale 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 hombre ¿cómo estamos? ¿no? pensé que podríamos bajar por aquí pero parece que no ¿no? sí vale ¿y dónde estamos? hay un soldado que yo he matado ya security checkpoint espérate voy a ver el mapa voy a ver el mapa me lo joda que he ido para atrás ahora no estoy en el mini en trance tío en la entrada de la mina en teoría es donde tenía que ir bueno la pistola en teoría claro pero aquí soldados muertos tío ah mira yo venía por allí tío vale por aquí es por donde mataron soldados y y todo el rollo mujer mujer vamos a ver eh vale yo me metí por allí ¿se acordáis? supongo que el ascensor estará para acá y hay que hacer este camino para este es el ascensor ¿no? digo yo uff ahora lo cargamos de nuevo ahora el ascensor yo caí en el ascensor entonces y ahora vamos en el ascensor creo aquí no hemos estado ¿ves? aquí otra rejilla que podremos entrar ¿verdad? exactamente hay un paquete de tabaco ahí pues sí que hay con cerar de esto tío y que me habré dejado un montón ¿eh? vale y aquí hay como una valla electrificada que evidentemente no podemos ¡amigo! pero si no, no, no me creía que era la entrada a la mina por donde tal tío no, 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 no por donde entramos la primera vez pero no esto es otro lado tío esta puerta no abre por aquí no es aquí tenemos una rejilla que lo único que había creo que era el tabaco ¿no? podemos seguir para adelante a ver no, no podemos seguir para adelante ¿vale? así que lo que sea un segundito chicos me quiere decir para entrar algo un segundito 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 Ya estoy, buenas Diego ¿Qué tal? Saludos a nuevo, ¿más contenido a tu canal de Youtube? Estoy subiendo Todos los días subo vídeos, tío Hombre, ¿cómo estamos? Todos los días subo, tío Pues por aquí, no sé si podré hacer algo, tío Si toco esto ¡Ah! Me da un calambre ¡Ah! Vengo, estamos Eh... Vale ¿Y esos trenesitos putos que van por esas vías? ¿Dice que por qué no he comprado una de las... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, ahí estamos Vale, si me subo aquí ¿Me puedo enganchar a esta rejilla o algo? No, no No, no, aquí ¡Eh! Pero aquí sí No, espérate, espérate Por ahí arriba creo que puedo subir Joder, me leo con los botones Con la luz Sí ¡Ah, amigo! Mira, hay un robocito puto ahí, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo mato a ese puto robot? Primero lo dejamos ciego, ¿vale? ¡Sí, sí, 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 No me ve, no me ve No lo hace nada, tío No lo hacía nada De todas formas, cayendo ahí No sé No sé qué tengo que hacer Cayendo ahí Vale, estamos en el ascensor Y estamos aquí, vale En teoría tenía que coger este ascensor, vale Si nos damos cuenta La misión Ah, no, estoy en World Pass Me he ido el coño a la Bernarda, tío Tengo que regresar a Minen Trance, tío Por lo menos me dijo a mí Que era en Minen Trance, ¿no? A ver Estos son los objetos Para llegar a la hora utiliza el código de Jägger Para llegar a las cotillas de ventilación en el World Pass Area World Pass Area World Pass Estoy en el World Pass Entonces aquí Es por aquí, por donde vamos a venir Vale, bueno, cogemos el paquete de tabaco de nuevo, ¿vale? Hombre, ¿cómo estamos? Que los paquetes de tabaco están muy ricos Como dice Mikimoto, nos da por un estanco Vale, ya he encontrado este paquete Vale, o sea Me ha salido uno que ya tenía Por lo visto, creo, ¿eh? Vale Vamos a subir Creo que hay que subir por aquí Es que creo que no queda otra Pero es que yo creo que deberíamos poder Engancharnos en la reja de arriba Pero no lo sé Ah, mira, aquí está la reja La puta reja Mírala En esta parte, tío Aquí, tío Claro Ahí, míralo Ah, hombre, donde estamos Puto robo de mierda Ahí te quedas Parece que hay un robo ahí No, no, no No te des la vuelta, puto No te des la vuelta Es para atrás, loco Que es para atrás Ahí Continúa Vale, se para aquí Me suelto Vale Tenemos ahí un robot puto Hay una puerta de salida No fighting No luchar Y ese robot ¿Cómo hago yo ahora? Para Porque esa luz No la puedo Vale, pero es que si caigo Me, me, me El robot me funde Vale Esta es la puerta Que entramos ahí, tío Estamos de nuevo En la vuelta en la cárcel Vale, 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 vale Vale, vale, vale Quitémonos la arma entonces ¿Vale? Ese robot Porque está ahí pillado Pero eso robó antes Tenía una ruta ¿Sabéis dónde estamos? Donde no he entrado En verdad en esta ocasión Vale Ese nos pidió una misión Sí, yo me moro En grita Ese nos pidió una misión Que era buscar sus gafas En el ascensor O yo que sé Que no las he encontrado Por cierto Que podría ir para atrás Y buscarlas Pero no No va a ser el caso Le van a por culo Son misiones secundarias Y creo que le van a dar Mucho por el ojal ¿Sabes? Si caigo aquí El robot me va Me va a abrir Un agujero en el ojal A mí Creo A ver Míralo ¿Lo veis? Vámonos Madre mía Madre mía Y ahora voy a volver Para atrás ¿Vale? No sé si esas Vale Voy a volver para atrás No sé si esas Gafas las he conseguido Sin querer A lo mejor estaba En las cotillas de aire Que no llega a entrar Tío Del ascensor Coraje ¿Verdad? Bueno El robot está ahí ¿Vale? Ahora no me hace nada Pues ya se le he olvidado Quién soy Vamos a hablar con el pavo Si encuentran mis gafas Por lo menos estaban ahí Porque creo que me dijo Que estaba por el ascensor Si no mal recuerdo Ya a ver ¿Cuánto su lleva Después de la bendición De Cristo Los magos? ¡Hombre! ¿Cómo estamos? André Por la misma Que si no estuviera O sea Porque nuevo No había ninguno O sea Son los de siempre Los que estáis siempre ¿Vale? Ya sabéis Los que se soléis Resuscribir Pero suscriptores Nuevo ninguno No ha llegado ninguno La verdad Vale Gafas Shuri ha perdido Sus gafas En las Upper Mines Debería atravesar De vuelta Encontrar las gafas Desnota este Tío Es que no sé Que me dará ¿Me dará una vida más? No Este me dará Un paquete de tabaco ¿Verdad? Ay Que bueno Estar chocolate Si el robot este No me ve Abrir la puerta La abro Vámonos ahora Ya ha cogido eso Lo damos por culo ¿Vale? Que no lo cogí antes Vale Ahora para lo de la bomba Tenemos que hablar No está Las misiones Coño No son objetos Misiones Vale Esta ya la puedo hacer ¿Quién quiere saber Si Jagger está Balance Está vivo Ya hemos visto a Jagger ¿Verdad? Y la lista Tengo una lista de ratas Pero pone que es Solo una parte Llegar a la torre 19 Vale Tengo que llegar A la torre 19 ¿Y cuál es la torre 19 En el mapa? A ver Vale Torre 17 Y 17 No pone torre 19 Ninguna Vamos a hablar Con los notas ¿Quieres algo? No No quiero nada ¿Y desafiarme? Solo sureño ¿Quieres ver? Sección Y este es el enganchado ¿No? Que ya Fíjate Esto es lo que he conseguido Un frasco de veneno Un paquete Nada No compro nada No, no quiero nada Vale Pues ahora toca volver Tío A ver qué más Nos dicen los pavos Esto Vamos a hablar Vamos a hablar con todos Por si alguno Porque ya Yo no sé No quiero comer No quiero comer No tengo hambre Eh Gulag Espero que estés bien Vale Este es el de los dados Le voy a preguntar Por si acaso No quiero dar No quiero dados ¿Y este? Este es el que quería saber Gracias por contármelo Toma esto Este es el de la misión Que quería saber Si el Jagger Ese como se llame Estaba vivo Misión completada Y me ha dado una tarjeta No, me ha dado dinero Me ha dado dinero No una tarjeta ¿Veis? Ya aquí Tendré una misión menos Vale 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 La tengo una misión menos Chicos Monster en el comedor Monster tiene contacto Vale Déjame solo Los quiero todos muertos Si quieres recompensa Tengo una prueba Claro He matado a un cara azul Por ahí Pero seguramente Pues hay más ¿No? Sección A Aquí solo hay uno Este Un robot Vale Aquí tenemos las dos áreas Esa y esa Que aquí está el comedor Creo que Que en verdad Para atrás Cuando tengo que ir Pero bueno Es lo que toca Barraza A Cuellas Es al que había que traerle La lista de esta gente Esta es Cuellas A ver si con esta Vale Vale Ah parece que has encontrado Una parte de la lista Pero es un hito Y si no la tienes entera Vale A saber donde está la lista Con su puta madre Me falta otra Vale Mira Mira ve Allí es donde conseguí La vida ¿Cómo te has metido ahí? Escucha ¿Tú quieres tener alguna ayudita En las patrullas? Dame algunos dólares Y traeré los guardias Para ti No No creo que me haga falta De momento Ayuda Vamos al comedor Allí A todos los maté yo Bueno aquí hay uno Que no maté Este Unos pitillos Ah me vende Venga te lo compro Venga si Eh Set 12 Vale Ok Comedor A ver este Shiva Piérdete Vale Mazis Quiero un consejo gratis Colega Si llevas algo Aléjate de los guardias Del patio No te registras dos veces Vale Y tenemos a este Bien Jódete Estamos ocupados Vale Muy bien chaval Por aquí no hay nada Hombre Jan Tres Trescientos ¿Qué pasa? Tres mil Te iba a decir Ya te iba a poner más viejo Jan No te puedo ayudar Si quieres comprar Habla con Monster Vale si pero Monster No en principio Ya le compré todo Que yo sepa Solo tiene un pincho No lo necesito No comprar Ya tengo uno No Nada No comprar Mira una polla Allí dibujar ¿La habéis visto? Mira una polla Ah Esto Estoy de puta madre Jan ¿Y tú qué tal tío? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Hoy no hace directito? ¿Más tarde o qué tío? Ya me cuentas Andas al cien De puta madre tío De puta madre Vale Aquí es donde Encontramos Cosas No se No se